Hola chicos, en este video tutorial les vengo a enseñar cómo hacer un efecto de zoom en Filmora. Vamos para allá. Lo único que hay que hacer es usar esta herramienta que está en imagen básico y transformar, que se llama escala, que es para aumentar la escala de la imagen. ¿Cómo hacemos para usarla? Tenemos que usarla dos veces. Una es la transición de aumento. ¿Cómo la usamos? Es muy fácil. Solo le damos clic a donde dice transformar, que es este rombo de aquí, y le aumentamos el zoom hasta donde queremos que esté en la imagen. Luego vamos a la parte del video donde ya se le quite el zoom, volvemos a darle clic al rombo y colocaremos este número en 100%, que es la escala normal del video. Y así automáticamente se hará un efecto de zoom en el video. En resumen, solo usaremos esta herramienta que se llama transformar escala. Para activarla, solo tendremos que darle clic al rombo, donde el primer rombo que creemos es el zoom que hará la cámara, y el segundo rombo es para hacer que el video vuelva a su tamaño original. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido, dale like, suscríbete, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.